Yo Fosafa Fofo 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 ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bicho del Campo estuvo hace unas semanas en Carué en la primera, el debut de la fiesta del Pana así se llama esta actividad que va a tratar de repetirse todos los años en esa zona del sudoeste bonaerense que tiene todo como para festejar la fiesta la fiesta del PAN porque tiene trigo, está rodeada de trigo esa zona es triguera por excelencia tiene un molino homónimo el molino Carué que tiene casi tantos años de historia como la propia localidad que lo alberga tiene gente que le agrega valor o intenta agregarle valor a la harina al trigo y a esa cadena que en general siempre se dice lo mismo tiene muchísimo más para ofrecerle a la Argentina de lo que ahora le ofrece ¿Qué le ofrece ahora? Bueno, tenemos en la Argentina trigo suficiente y somos uno de los grandes consumidores de harinas y de panes de todo el mundo y nos sobra para exportar pero esa exportación que en general es el 70-60% de nuestra producción o sea, exportamos la mayor parte del trigo que producimos en general sale toda mezclada en el barco en la bodega sin segregar sin distinguir por calidad con, digamos sin pensar en el consumidor final finalmente o en la cadena de la panadera que requiere de esos trigos un mejor tratamiento y perdemos plata y perdemos posibilidades perdemos un montón de cosas en ese proceso así que este es un poco el sentido de la fiesta del pan, me imagino que vinimos a recorrer en la localidad de Carué que esperemos que se repita y que queremos compartir con los televidentes quienes miran bichos de campo ¿Por qué? Bueno, porque el pan merece ser festejado y por eso capítulo la fiesta del pan Bueno, él es Bernardo Piazzardi él es director del centro de agronegocio de la Universidad Austral que es una de las universidades que ha empezado a predicar hace rato ya con que el agro es más que agronomía y veterinaria ¿no? hay vuelta de tuerca Nosotros pensamos que hay un cambio en lo que llamamos nosotros modelo de negocio Si vos tenés un modelo de negocio del siglo XX que era muy focalizado en los tres factores críticos que siempre hubo que era capital, tierra y trabajo Si vos no tenías esos tres no caminabas Parece que por poner un mejor en el tiempo del siglo XXI para acá esos factores críticos se evaluaron capital, tierra y trabajo y el factor conocimiento y organización de la empresa conocimiento aplicado redes como organización es lo que cobró peso Hoy los casos que estamos viendo del centro de negocios casos que escribimos casos académicos Investigan sobre casos concretos Claro entender hay una cadena de valor vamos a entender qué están haciendo esta gente y lo que hemos identificado es que hay un 10, 20% de gente que hace cosas distintas que después el 80% lo copia dentro de 5 o 6 campañas ¿no? Estos tipos están haciendo foco en conocimiento aplicado y en laburar en redes y lo interesante es que está empezando a ver cada vez más gente con la cabeza abierta a ese tipo de nuevos negocios por ejemplo el molino donde estamos acá Carbe está buscando establecer un vínculo particular con sus proveedores de trigo para que también le provean la paja para transformarlo en un bloque en un tablero de construcción de bloques de rastrojo de trigo ese tipo de vínculo donde vos como molino lo transformás no en un enemigo lo voy a tratar de cagar al molino entregarlo en el peor trigo posible sino que voy a tratar de ser socio de un molino en estos tableros de construcción ese tipo de vínculos y de relaciones son los del océano azul que yo comento y que lo lindo es que empezaron a haber casos salpicados son margaritas ¿no? pero salpicados que florecen en todo el país Bueno, estoy con un amante del trigo él me aclara que ya hace rato no está antes era la cara institucional del trigo en Argentrigo pero hace bastante tiempo y ahora le quedó me quedó Mr. Trigo Sí, así es pero no soy pero soy David Hughes pero producís trigo Sí, sí, sí sigo produciendo en Alberti Esto yo lo vengo escuchando hace 30 años vos seguramente también lo venís predicando hace 30 años pero seguimos pensando en el trigo como commodity Y sí porque es la cabeza del productor somos, viste el potrero es cuadrado y uno trabaja ahí y termina con esa cabeza Produciendo pensando en volumen Claro, sí exactamente hay que levantar los alambrados mentales no solamente el del campo el mental y empezar a mirar todo distinto que es un poco lo que se estuvo hablando acá empezar a ver el mundo ¿qué quiere el cliente de mi cliente? Empezás a reaccionar frente a un pedido específico por calidad eso es un juego interesante a mí me gusta y uno de los pocos que te permite ese es el trigo o sea, tengo que empezar a pensar como cadena ¿qué quiere el cliente de mi cliente? para atrás y para adelante ¿no? ¿Cómo te imaginas el final digamos de esta prédica? Imaginate que alguna vez te dan bolilla en lo que estás venís predicando en el desierto y ponemos los patitos en fila ¿cómo sería la Argentina triguera ideal? la Argentina triguera ideal o agropecuaria ideal en el mundo que se viene es trigo soja y maíz para miles de cosas para miles de industrias hay un montón de cosas que tenemos que empezar a replantearnos de qué es lo que estamos produciendo yo como productor yo soy un productor de insumos para multitud de industrias no es solamente alimentación humana no es solamente alimentación animal es para otras industrias también tengo que empezar a pensar eso y quiénes son los clientes de mi cliente Carlos Ares que lo tengo aquí a mi lado es presidente de un grupo una empresa llamada San Nicolás que desde hace varios años se está haciendo la utopía de mantener abierto uno de los molinos más viejos de la Argentina 1885 creo que es la fecha de creación del molino 1879 nació la localidad de Carué todavía había casi que 1877 1877 o sea que el molino es casi tan viejo como la localidad y me imagino que le ha dado vida todavía le sigue dando vida económica sí 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 hemos ampliado esa vida económica y hemos generado bastante expectativas y transformar los empleos indirectos también muchísimo más o sea tiene una gran repercusión porque uno multiplica empleo directamente al contratar gente a tu empresa por supuesto pero hay otra creación de empleo con los contratistas imaginas una especie de clúster bien especializado en la cadena del PAM así lo planteaste quizás incluso avanzando más allá con más valor agregado todavía que la harina sí es más allá o sea hoy con el trigo vos lográs llegar a la góndola a través de las pastas por supuesto el pan las facturas las masas y también hay otros productos que se pueden conseguir a través del desecho de trigo por ejemplo los paneles de constructivos los paneles constructivos que son ecosustentables con eso podés dar techo tranquilamente la idea es montar la fábrica acá en tierras del molino la firma nuestra se llama el nombre comercial es Agroplac y después se están haciendo platitos de descartables se están haciendo tenedores cuchillos descartables los sorbetes descartables todo eso de trigo aquí en la fiesta del pan de Carué me encuentro con Mateo Martín que me muestra esto y me dice hay historia detrás de esto yo no tengo la menor idea que es parece ser una placa pero no tengo idea que lleva adentro y eso es lo curioso eso es el proyecto ambicioso de la firma Agroplac que Mateo integra ¿qué es esto? esto que vienen acá es un panel constructivo hecho con paja de trigo con residuo del campo algo más que sale de la tierra y vuelve la sociedad en forma de algo terminado y con valor en este caso una placa constructiva lo que el productor quiera desechar eso es lo que nosotros tomamos como materia prima la cosechadora cuando pasa recoge las espigas y va escupiendo para atrás exactamente eso mismo que del residuo se transforma en un producto para la construcción en este caso con múltiples beneficios en cuanto a termicidad acústica rigidez y bueno es un producto muy noble ahora esto no es trigo argentino todavía esta es una muestra que trajeron de afuera esto es una muestra actualmente estamos importando paneles para desarrollar el mercado de alguna manera de república checa que es hoy uno de los lugares donde se desarrolla esta tecnología y bueno y la verdad que el proyecto ambicioso que vos mencionaste se traduce en si Dios quiere la fabricación de una planta productiva para que el trigo argentino se conforme el residuo del trigo argentino conforme las placas en un futuro cercano como decía al principio con la lógica de la construcción en seco aplicable a steel frame a construcción tradicional a construcción con madera es un poco se denomina bioconstrucción industrializada lo mismo que se puede hacer con trigo o residuos orgánicos empaquetados manualmente esto es industrializado con menos complejidad con una instalación muy sencilla la asociación de cooperativas argentinas y neogen se unen para llevar a tu campo la mejor genética en soja con variedades de última tecnología en esta campaña potencia tus rindes elegí soja a caneogen conseguilas en www.sojasacaneogen.com.ar la vida se trata de cambiar aunque sea un pequeño cambio va a terminar siendo un gran cambio ojalá nunca dejes de cambiar desde Abanian queremos invitarte a que te animes a cambiar sabiendo que estamos acá cuidándote siempre Abanian con vos en cada pequeño gran cambio En Corteva AgriScience la sostenibilidad es más que una palabra representa quienes somos y lo que hacemos es la base de nuestro futuro un futuro que estamos construyendo ahora juntos estamos presentes siempre ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos Nueva Amaru fuerza que nació para el campo Volkswagen pero sos vos cocina gastronomía pero como que siempre me llevé muy amigo con las masas y veía que los resultados siempre eran buenos y dije bueno creo que esto tiene que ser ¿Cuándo descubriste vos que no había un solo tipo de pan? como la mayor parte de los argentinos creemos el flautita le cambian el nombre pero básicamente es el mismo proceso si hay gente hay gente que igual te hace con la misma masa distintos panes y le cambia el nombre pero es la misma masa que eso no está tan bueno pero descubrí más que nada cuando ya te metes en cocina te enterás te ves empezás a chusmear un poco más y a probar cosas nuevas somos un pueblo muy muy panero siempre hay un pan para el almuerzo para la cena en cualquier casa calculo y hay muy buenos panaderos la verdad que sí y lo que es panadería francesa se ha especializado mucho ¿Y tenemos buena calidad de harina en la Argentina? Muy buena tenemos un trigo espectacular sí sí obviamente que tiene que ser bien tratado el producto pero hay lugares como acá Caruel Molino me encantó la harina Bueno estoy con Luli Parterrier rodeada de sus creaciones yo no sé si decirle panadera o repostera tengo la duda soy pastelera estudié pastelería ni repostera ni panadera ni panadera panadera fui aprendiendo con el transcurso de los años que me tocó estar acá 11 años hace que estoy a cargo de la panadería y la pastelería que la modifique y la llevé yo a la pastelería era una panadería tradicional más que era una panadería tradicional es la panadería más vieja más añosa de toda la zona de Carué y es digamos de la misma época histórica de cuando nació el molino de Carué tal cual con lo cual la industria del trigo nacía aquí en esta zona y nacía en la primera panadera mi abuelo la compró en 1950 ¿cómo se llamaba tu abuelo? mi abuelo se llamaba Juan Cipriano Parterrier bueno mi papá después siguió con ese rubro panadero y en el 2013 me hice cargo yo él falleció mi papá falleció y me hice cargo yo tuve que aprender todo el rubro panadero el movimiento lo mantuve unos años hasta que bueno me fui perfeccionando más en lo que es pastelería y salir un poco de ese rubro tradicional de panadería yo hoy me dedico lo que es panes artesanales que vienen con masa madre con semillas toda esta movida que hay hoy eso lo hago yo y bueno y después sí media lunas laminados estoy en todo lo que es laminados ahora haciendo cursos y aprendiendo son cosas que acá por ahí no se ven mucho en Carué entonces me gusta innovar y tratar de insertar cosas nuevas las nuevas generaciones van incorporando nuevos modos de laburar la harina finalmente sí, sí la harina presente siempre porque en todo lo que es laminados media lunas croissant todo está presente la harina en todo lo que es pastelería que hago yo también pero bueno dándole una vuelta buscando mi identidad también ¿no? El desafío está siempre en volver a intentar por eso en la segunda aseguramos que todos los días puedas seguir tenemos la mejor cobertura para tu campo para darte la tranquilidad que necesitas en todo momento asegurá tus cultivos con la empresa líder en seguros agropecuarios ingresá a lasegunda.com.ar o consultá con tu productor asesor de confianza tu campo en buenas manos la segunda seguros lo primero sos vos nueva amarú fuerza que nació para el campo volkswagen juntos estamos presentes siempre la vida la vida se trata de cambiar aunque sea un pequeño cambio va a terminar siendo un gran cambio ojalá nunca dejes de cambiar desde abanian queremos invitarte a que te animes a cambiar sabiendo que estamos acá cuidándote siempre abanian con vos en cada pequeño gran cambio la asociación de cooperativas argentinas y neogen se unen para llevar a tu campo la mejor genética en soja con variedades de última tecnología en esta campaña potencia tus rindes elegís soja acaneogen conseguilas en www.sojasacaneogen.com.ar estoy con marcelo honore que es ingeniero agrónomo y desde siempre trabajó en la cooperativa de servicios agropecuarios no, era de servicios primero y en algún momento decidió hacerse agropecuaria en Puan y me va a contar esa historia porque es el origen de otra cosa el origen de haber empezado con los olivos en Puan que es un territorio raro para los olivos la provincia de Buenos Aires en general es raro para los olivos esta historia empieza hace varios años atrás en el año 2000 la cooperativa a la cual pretenecemos de servicios y obras públicas en la localidad es la prestataria del servicio de energía, de agua corriente servicios sociales, comunicaciones y en ese momento por cuestiones climáticas veníamos de un par de años con sequías muy muy intensas que habían impactado en la economía de la localidad y después la crisis del 2001 económica también llevó a la cooperativa a que pensáramos y nos reformuláramos en pasar de ser cooperativa de servicios y anexarle una parte productiva después de analizar y de recorrer el país mirando todo decidimos por hacer la olivicultura tomamos como referente a la gente de Coronel Dorrego tomaron como referencia eso porque demostró que finalmente el olivo puede ser exitoso en la provincia sí, el olivo es exitoso en la provincia de hecho estamos obteniendo calidades espectaculares nosotros venimos de estar premiados hace 15 días atrás en Olivinus Internacional con gran prestigio de oro con una puntuación de 96 sobre 100 o sea son aceites de primer primer nivel ¿cuántas hectáreas pusieron? ¿lo fueron a hacer paulatinamente? ¿ensayo y error? y el ensayo y error lo tenemos hasta hoy en día porque una de las cosas que aprendimos es que se comporta totalmente diferente a cualquier otro olivar nosotros arrancamos primero comprando un lote totalmente libre, pelado, no había nada, un molino había en el año 2005 y en el 2007 hicimos la primera parte 12 hectáreas y en el 2012 le agregamos 8 hectáreas más tenemos 20 hectáreas en la actualidad con 7200 plantas tenemos un marco de plantación una parte está en 7x5 y la otra está en 3,5x5 están probando densidades estamos probando densidades también y hacemos el ciclo completo está el olivar y después tenemos toda la fábrica donde hacemos el procesamiento, la molienda, las filtraciones me decís la calidad es óptima, está saliendo muy buena calidad, premiada pero el volumen de producción de esos olivos ¿es igual que en las provincias del norte? ¿es igual que en Dorrego? es similar a Dorrego y muy inferior al norte para que tengas una idea respecto del norte, respecto de Catamarca La Rioja lo nuestro es 3 veces más lento una planta que en La Rioja tiene la altura del tamaño a los 5 años, nosotros recién en el año 15 tenemos ese tamaño es una cuestión netamente de temperatura nos juega muy en contra en ese aspecto bueno, Gerardo Brás, que lo tengo aquí a mi lado insiste que en algún momento yo en la historia le hice una nota yo no me acuerdo con lo cual la historia la repetimos y la contamos dos veces porque debe ser rica y le vamos a buscar nuevos condimentos el emprendimiento este ya tiene casi 12 años pero bueno, yo en el tema de elaboración de queso llevo 33 años teníamos un tambo junto con mi papá y mis hermanos y bueno, fue el momento de la convocatoria de Serenísima la quiebra de las empresas de las pymes queseras la hiperinflación o sea que cobrábamos la leche a los 60 días y vos comprabas la leche cobrabas la leche todo el mes y te comprabas dos kilos de pan entonces bueno, había que hacer algo que dure, que aguante que se pueda vender de otra manera así que bueno, en ese momento teníamos un tambo de mil litros y bien arriesgado que fuimos de un día para otro empezamos a hacer los mil litros de queso en este momento justo es histórico es el mejor momento de los tambos, ¿no es cierto? y el peor lo de las fábricas en este momento se dio vuelta pero por el tema de la exportación pero generalmente sí porque vos el momento que hay poca venta haces queso duro y lo guardás y al tiempo lo vendés y bueno, le da su mano administrando tus ventas claro, claro, sí, sí no es fácil es un rubro bastante difícil bastante complejo el mercado pero bueno uno hace años que está y la está peleando tratando de prescindir de la cadena comercial digo, tratar de llegar directo al público sí, sí, sí yo creo que sí que es la manera porque cuando uno empieza en la intermediación se va toda la rentabilidad ¿no es cierto? Bueno, estas son las notas que yo debería pedir un resarcimiento o indemnización por trabajo insano porque me hacen filmar en medio con este olor a salami que la verdad que me distrae Raúl Evers es el responsable de esto tiene una flamante fábrica de chacinados de fiambres que se llama El Arriero y que acaban de inaugurar en Carué pero no viene de ahí la historia vos hacías hace rato vos sos de oficio carnicero somos de oficio carnicero y venimos con con la tradicional de los chorizos ya hace unos 15 años que venimos haciendo en lo que es la carnicería mi viejo venía haciendo chorizos pero para nosotros o sea carniadas caseras así que lo vengo mamando medio de chico ¿y de ahí a pegar el salto a poner tu propia fábrica? ¿qué te movió? nada, tuvimos cuando empezamos con la carnicería con mi señora fuimos haciendo y bueno vimos que tenía los clientes una buena repercusión y bueno y podían repetir no tenés aquello que me diste el otro día exactamente y bueno y entonces optamos por hacer una fabricita para poder para poder vender más que nada el rótulo necesitábamos para poder salir a vender en distintos comercios y en polos vecinos ya con marca ¿y inauguraron el año pasado? inauguramos el primero de octubre del año pasado cumplieron un año un año un año en el mercado hoy estamos habilitados para lo que es toda la provincia de buenos aires y bueno la idea es poder pasar o sea porque está habilitada la fábrica hoy está habilitada para la provincia de buenos aires ¿qué producen ahí? de todo un poco hoy estamos produciendo todo lo que es chorizo fresco el parrillero tenemos tres variedades tenemos chorizo parrillero el clásico después hacemos un parmesano y después hacemos uno de pimentón ¿qué es con el parmesano? el parmesano tiene queso jamón y morrón que lleva dentro del chorizo después tenemos la línea seco que hacemos salamine tenemos tres variedades salamines picados finos salamines con queso y salamines picados dureso y después lo que es cocido tenemos morcilla negra morcilla blanca y paté y después nos vamos a lo que es salado que vamos con lo que es bondiolita las bondiolas jamón crudo y panceta bueno ella es Betty Sokiransky Sokiransky con Q apellido de origen judío porque ella forma parte su fábrica de lácteos lácteos de la colonia forma parte de las colonias que acá en el departamento de Adolfo Alsina han formado han tenido su origen esa corriente migratoria cerca de Rivera ¿cómo es esa historia? contame bueno Rivera es un pueblo que está a 60 kilómetros de Carué hacia la Pampa hacia la Pampa estamos a 15 kilómetros del límite con la Pampa se llama Rivera y sus colonias colonia Lápin donde se encuentra la fábrica de lácteos mi familia es de colonia Lápin Sokiransky le dieron las tierras que fácil que te salva Sokiransky le dieron las tierras y bueno empezaron a a colonizar Lápin entonces eran agricultores y productores en general siguen lo siguen siendo y bueno y ahí arranca todo el proceso productivo para llegar al producto terminado que son los quesos ¿tenían un tambo en alguna época la familia? o sea empezamos desde la cría de ganado o sea de la siembra para el alimento de la hacienda y después el tambo bueno es una cadena productiva bastante larga hoy estamos procesando 17.000 litros por día que uno dice que es poco todavía para la proyección que tiene pero bueno es un poco importante sí sí no ¿alcanza la leche propia o tiene que ser tenemos tres tambos que están en colonia Lápin los tres y bueno eso es un factor importante para la producción tener los tambos tan cerca por el flete de la leche la mayor parte de la producción va para vea blanca y después bueno tenemos distribuidores de General Campo La Pampa que hacen que nuestros productos se encuentren en el sur de la provincia